Bien, de regreso con la información, continuamos precisamente con esta convocatoria para la celebración en conjunto acción cívica con el Instituto del Deporte en lo que se refiere al 20 de noviembre, estas actividades, este desfile cívico, deportivo y militar también, una gran combinación y precisamente también continúan con reconocimientos al trabajo que se va a estar desarrollando por la participación en esas actividades. Ok, los jueces van a ser el cuerpo de regidores, ellos van a calificar, van a hacer evaluaciones muy sencillas, no van a ser complicadas ni con mucha técnica, pues para que todos también tengan la facilidad de participar en el concurso y se van a dar tres premios por cada categoría, por cada una de las modalidades que se va a evaluar, primero, segundo y tercer lugar, son reconocimientos muy bonitos, no son de papel ni de cartón, son reconocimientos metálicos, para que igual el director de la escuela que se lleve el reconocimiento de este lo tenga pues en un lugar visible en su dirección y se sienta orgulloso de haber participado en el desfile y de haber tenido un lugar. Unas actividades interesantes, un desfile que le apuestan a ustedes a mucha participación de gente que sea parte del desfile, así como como quien sea espectador. Así es, todo depende de la voluntad que tenga la gente de colaborar, porque nosotros estamos poniendo las ideas, las ganas de hacer las cosas bien, pero si no hay la participación pues hasta ahí nomás llegamos, entonces esperamos en la comunidad que participen y que participen con ganas, con ganas de hacer las cosas bien. Muy bien, y pues agradecerles a todos también todo su interés, porque si hemos tenido mucha, mucha participación hasta este momento, se pueden integrar más y pues con voluntad nos va a salir muy bonito de parte de todos. Por supuesto que sí, pues bueno esa es la convocatoria que se tiene, aún están en tiempo las instituciones para registrarse, así que acudan a las reuniones. ¿Cuándo es la próxima reunión, maestra? Hoy a las 10 tenemos una reunión, pero de todas maneras nosotros hemos lanzado la convocatoria, se va a hacer pública a través de los medios y ahí vienen nuestros correos y los teléfonos, donde se pueden comunicar con nosotros, en caso de que haya interés de alguna escuela que no se haya enterado, de algún comercio o de alguna agrupación que desee participar, lo puede hacer con toda confianza ahí en el Instituto del Deporte o en Acción Cívica Municipal. Muy bien, pues les agradezco mucho que esta mañana nos hayan acompañado, algo más que deseen agregar. De momento pues los esperamos a las próximas reuniones y estén en contacto con nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, ¿cuál les pasa? Gracias. Nos vamos a ir a una pausa comercial, seguimos con más entrevistas, no le cambie.